Los choferes, por supuesto, rechazaron la nueva tarifa. Pues mal, pues, muy caro. Y las pistas están todas rotas, no arreglan nada de las pistas. ¿Cómo van a subir algo si todas las pistas están todas rotas? ¿Rompen las llantas, rompen los amortiguadores? Eso no es justo, pues mucho está subiendo. Es mucho, señorita, es mucho, porque nosotros pagamos demasiado el peaje. Es el menos el peaje. ¿Cuántas veces pasa usted por acá, señor? Sí, se pasa por acá. Los conductores se mostraron en desacuerdo por el incremento de las tarifas de peaje que regirá en el tramo de la Panamericana Norte, que abarca desde el Lóbalo Javis hasta el intercambio de Ancón, y en la Panamericana Sur desde Javier Prado hasta el puente Pujusana. Diario en la madrugada paso y a veces en la tarde. ¿Y cómo le afecta su economía? Pues 50 centavos más. Imagínese a qué sumar. Al año es alto dinero. Mediante un comunicado, Rutas de Lima indica que lo recaudado por este incremento generará un fondo para cubrir obligaciones contractuales de la municipalidad, como expropiaciones e interferencias de servicios públicos. Las nuevas tarifas rigen a partir de mañana, 19 de noviembre. Gracias.